Ella Fue olvidando a poco a poco lo prometido Con tristeza en sus ojos rompió conmigo Me dijo si te quiero pero solamente como amigo Ella Fue rogando las memorias al olvido En sus pasos también roto lo que cumplimos Me dijo si te quiero pero solamente como amigo Tengo tu compasión cuando me chilló en mi corazón De nada me sirvió para entregarme como nunca Y después de ella ya no hay amor Se ha vacido mi corazón Después de ella ya no hay razón Porque al creer en lo que en mi vida Jamás se me estremeció Y después de ella no voy a intentar Buscar lo que jamás voy a encontrar Después de ella no volveré a dar Mucho que no sé entregarme la primera Que cruce mi camino Después de ella Después de ella No hay razón Porque al creer en lo que en mi vida Jamás se perteneció Y después de ella Y después de ella Y después de ella Y después de ella No voy a intentar Después de ella Después de ella Y después de ella Y después de ella Gracias por ver el video